Arquiterror parte 7 Analicemos esta urbanización, parece surrealista pero es real Aquí tenemos colores primario, secundario, terciario, nada más faltaron los cuaternarios Tenemos la casa Among Us Miren la ventana del baño, ¿dónde ustedes han visto algo así parecido? El más beneficiado es el vecino que tenemos la recámara al lado La cocina al inicio era así, una cocina en L Pero dijeron, no, vamos ahorrando materiales, vamos a hacerle una cocinita tipo lineal Y quedó así Ahora quedó todo este espacio perdido aquí Recomendación, colocar la puerta en el centro y acá a la derecha colocamos un mueble Así tenemos una cocina mucho más grande Al inicio tenía la sala en la entrada Después dijeron, ¿dónde vamos a poner la tele? Entonces lo invirtieron y ahora le quedó al inicio el comedor Pero ¿qué pasó con la televisión? Miren como tienen una televisión de 70 pulgadas a 60-70 centímetros del sillón Donde la norma dice que debe estar de 1.80 a 2.70 Veamos lo que dicen en la promoción Y ventilación cruzada, lo cual permite el paso del aire de un lado al otro Esto es totalmente falso, en un lado tenemos ventanas pero del otro lado no hay ventanas Recomendación, como tenemos una gran altura, poner unas ventanas arriba y por convección del aire Que el aire salga por arriba Les explico, cuando el aire entra a una habitación el aire está fresco Las partículas del aire están unidas, están pesadas Pero cuando comienzan a calentarse el aire las partículas se comienzan a excitar Entonces se expande, al expandirse se vuelve menos densa Y entonces asciende, al ascender el aire tiende a subir Entonces tenemos que abrir, tener aberturas para que el aire pueda salir Volviendo a los colores estos horribles que lo pintaron ¿Qué rayos es eso? Este no es la única, tenemos la versión 2 La casa del arcoiris 20 minutos después Consejo, no pintar las casas de colores primarios ni secundarios Esto debido a que cuando el rayo de luz blanca está compuesta por todos los colores del arcoiris Toca ese elemento, absorbe todos los colores del arcoiris Y refleja el rojo Y es lo que nuestra vista ve, lo que reflejó Todos los demás colores del arcoiris el material lo absorbió En cambio si lo pintas de blanco refleja todos los colores del arcoiris Por consiguiente la pared no se va a calentar Si lo pintas de negro se va a calentar totalmente Superficie blanca 48 grados Celsius Superficie negra Volvamos al interior de la casa Miren esta tecnología Los focos ya no están en el techo o en el cielo raso Están en las paredes Ventaja Ya no vas a necesitar comprar aros de luz para hacer tu TikTok Ya tienes tus aros de luz empotrados en la pared ¡Vamos! ¡Si! 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 ¡Si!